Las estrellas anuncia otra noche de paz. Llega la nieve, se encienden las luces que agonan la ciudad. Canta a los niños que ya están de fiesta, que viva la amistad, que viva el amor, que así es la Navidad. Llega mi pecho, la luz que conecta los ojos con mi corazón. Llega la trispa del niño que olvida y perdona sin rengo. Dale la mamá, que no quiera cambio y cambiemos con la paz. Que viva el amor, que así es la Navidad. Así es la luz que me atendí, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, con tu miante tan feliz. Cada mañana un niño se acerca, una niña que escucha el volar. Tierra de frío y un niño de polio, un amigo va a pasar. La niña sonríe y se haga más feliz que viva la amistad, que viva la amistad, que viva la amistad. Ah, ah, así es la luz que nos hace vivir, así es la luz que nos ayuda a vivir. Por ti, por mí, por compartir, con tus estudiantes tan felices. Y volverá por caminar la buena estrella que nos guía a andar. Por ti, por mí, por compartir, con tus estudiantes tan felices. Tu luz me hace tan feliz.